...y cada uno de ustedes, autoridades que nos acompañan, escritores, maestros, alumnos, lectores. De antemano, les ofrezco una disculpa. Este discurso no es una exposición y de rostro de conocimientos periodicos, no. Es simplemente uno lleno de conocimientos para muchas personas. También les suplico, me disculpen, aquellas que no mencionaré, no porque he olvidado a ustedes, sino por el espacio breve de los maestros. Agradezco profundamente todo el apoyo que hemos recibido por parte de nuestro rector titular, el doctor Jesús Maduena Molina, y también de su esposa, la señora Sofía Ángulo de Maduena. Al doctor Robesierlizarra Bautero, encargado del despacho de rectoría, y a nuestro secretario general que se encuentra hoy con nosotros, doctor Candelario Obrín Fuente. Muchas gracias. Son parte fundamental de nuestra institución, y gracias a ellos es posible la realización de grandes eventos, como el que el día de hoy estamos celebrando, la FEDIGUAS 2024, pero en especial el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Mi gratitud al doctor Omar Medina Barrera, Coordinador General de Extensión de la Cultura, un gran amigo y compañero que nos ha acompañado desde el inicio de mis funciones como directora, por sus consejos y su experiencia. Gracias, Omar Medina. Doctor Iván Toscado Ramírez, vicerector de la Unidad Regional Sur, gracias por hacer posible esta feria. Gracias a todo su equipo por su ayuda, y por recibirnos siempre con tanto cariño. Maestra Lúñez Batrón, es un placer trabajar con usted, por su gran apoyo en la organización de este gran evento. Juan José Rodríguez, te agradezco por ofrecer nuestra experiencia y conocimiento de la vida cultural, literaria y sin alianza. Al doctor Cuenceslao Plata Rocha, vicerector de la Unidad Regional Cienco. Al honra López Ullán, directora de Bienes e Inventarios. Al doctor Eleazar Ángelo López, secretario de Finanzas. A la maestra Normalicia Aguilar, directora de Promoción Financiera. Al ingeniero Arnoldo Valle, director de Comunicación Social. Y a todos aquellos directores y trabajadores universitarios que me han demostrado su apoyo. No quiero dejar pasar mi más sincera gratitud al equipo de Editorial Guaz. Tanto a los aquí presentes, como a los que siguen laburando desde nuestras oficinas. Ellos son mis compañeros de trabajo, algo de desvelos y aprenos, pero también de inmensas alegrías a todos. Y un reconocimiento muy especial para Ángela Camacho, por su importante colaboración en cada una de las series. Su apoyo es muy valioso para la dirección de Editorial. A cada uno de nuestros invitados y comentaristas, les digo gracias por su presencia. En especial a nuestros invitados de honor. Estamos muy contentos de recibirlos, y sobre todo de contar con ustedes en nuestras publicaciones. A Luis Alfonso Lizarraga y a Martín Castro, líderes de la Banda Crecoro, agrupación referente de nuestra cultura mexicana. Gracias por seguir con el legado de Cruz Lizarraga y su familia. A Vicente Quirarte, el escritor más completo de la generación de los años 50, que ha escrito con soltura en todos los géneros literarios. Ensayo, novela, cuento, crónica y, por supuesto, poesía. Que lo ha hecho con pasión y sin perder nunca la frescura de ser una persona cálida y entrañable. Sin aloar, me debe más de lo que se cree. Muchísimas gracias, maestro Vicente Quirarte. Para que esta febrera se hiciera posible, se realizó un gran esfuerzo. Muchas personas, a las que estoy totalmente agradecida, pusieron todo su corazón y su dedicación para lograr que este día podamos festejar en esta fiesta de los niños. Apenas hace tres meses, empezamos una gran responsabilidad y, sobre todo, hicimos un compromiso. Hacer que la jeniguaz siguiera su camino. En este sentido, permítanme citar a Irene Vallejo. Urge mantener siempre la imaginación en las clases. Urge apoyar a las personas que crean, portan y expanden nuestros sueños. Escribiendo, traduciendo, corrigiendo, ilustrando, diseñando, editando. Es necesario e indispensable no abandonar al libro y a sus lectoras, pero, sobre todo, no dejar que disminuya la voluntad por seguir en esta noble causa. Somos responsables de este espacio de encuentro de todo el conocimiento, pero, sobre todo, de los sentimientos humanos. Sean estos claros.